Pues un lujo, de verdad, es un lujo. Sergio Gustavante, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor realmente. Estamos dándole vuelta a estos trípticos, a estos folletos que nos entregan. Y es que a lo largo de 20 años... 40. 40. Sí, es un 40. Ahí festejamos 40 con ese tríptico. 42. Tiene toda la razón. 40 años, y aquí está. Bueno, un poco de dislexia, perdón. A lo largo de todo este tiempo, ¿cómo ha crecido el artista? Bueno, yo hubiera querido crecer más como artista, como persona, como ser humano. Entender más, querer más. Ser mejor en todo. No, no, no como artista. Como humano. Creo que la carrera de los humanos y de nosotros es crecer como humanos, ¿no? Como artista, ok. Es muy discutible, porque uno puede hacer el mayor esfuerzo del mundo, y mucha gente, simple y sencillamente, no le entiende o le importa un rábano. Que seas artista, que no seas, que triunfes, que no triunfes. Realmente a la gente no le interesa. Y si es otro artista, menos, porque lo que le importa es lo que él hace, ¿no? Entonces, nunca vas a reconocer, te van a reconocer ni artistas ni la gente en general. Claro, dentro de todo ese marasmo, va a haber una serie de gente que sí tiene importancia. Y de por ahí vienen los jóvenes. Los jóvenes, sobre todo, son los que más te pueden admirar. Porque, de alguna manera, ven un misterio en la vida de uno. O ven al artista y dicen, bueno, ¿cómo le haría a este ruquito? No, hombre, ¿cuántos años tiene? Muchos. No. No, claro que no. Todos, ya los cumplí, todos. Su niñez fue importante. Sí. Leía que parte de su obra es inspiración de su niñez. Sí, cómo no. Yo creo que en la de todos nosotros estamos regidos por cómo nos trataron como niños. La seguridad que nos dieron como bebés. O si no, los sufrimientos que tuvimos también como bebés. Eso, de alguna manera, va a influir. Y, desde luego, que va a influir. Hay que ver a Freud. En que nos hacen unos hijos de... O nos pueden hacer unos buenos seres humanos. De mamá, papá. Sí. ¿Qué se veía alrededor de Sergio en la niñez? ¿Qué colores? Inseguridad, inseguridad. Mucha inseguridad. Por eso yo, ahora de adulto, tengo una casita y lo compro otra y lo compré ya en Tijuana. Y ya ando viendo a ver dónde tengo seguro un cuarto y una cama. Porque, precisamente, de niño es lo que más extrañé. Y, entre más te hacen falta las cosas, más las añoras. De adulto, tratas de asegurarlo. Y, sobre todo, la soledad, ¿no? La soledad que viene siendo un tema de que de niño lo siente uno muchísimo, pero que de adulto muchas veces no lo resuelve. Y yo creo que mucha de la creatividad, de no nomás la mía, la de todo el mundo, está basada en eso, en la soledad. Depende de qué tan solo está el tipo, depende de cómo se va a rodear de una mística y de una fantasía. Porque la fantasía es vida, ¿no? ¿Por qué la estoy creando y esta fantasía me va a hacer vivir? Yo creo que la mayoría de la gente que tiene una gran fantasía han sido objeto de grandes sufrimientos o de grandes seguridades y grandes cariños, ¿no? ¿Por qué no? También es el opósito. A mí me da mucho cariño de niño, mucha seguridad, y voy a ser una persona segura y que me voy a sentar aquí con todas las ganas y toda la seguridad del mundo, o voy a ser un tipo que me voy a andar escondiendo detrás de las paredes, ¿no? El artista, en mucho, esta pasión la tiene que reservar a sus espacios, espacios físicos y momentos también. ¿A esa soledad se refiere o es más una soledad donde...? Es una soledad existencial profunda. Es la soledad que sufrimos todos los humanos y cada uno la conocemos, ¿no? Digo, ¿cuántas veces hemos llorado de noche? Añorando tener a alguien o estar con alguien. Creo que es algo, es como un lunar que todos traemos y que muchos, por ejemplo, hay escritores como Patrick Modiano, el que ganó el novel del 15, tiene una serie de novelas y todas son sobre la soledad, sobre el recuerdo, sobre el pasado, sobre la añoranza. Y describe París y describe sus identidades. Él nunca es Patrick Modiano. El personaje dentro de la novela cambia dos o tres veces de identidad. ¿Por qué? Porque siendo judío anda huyendo de la Gestapo, anda huyendo de que lo ubiquen como judío y luego lo deporten. O anda huyendo de ese odio que se le ha tenido, desgraciadamente, a los judíos o a las minorías, por ahora entonces ya de las minorías. Y así en la vida de Bustamante, así se llega al sol y a la luna, en que puede llegar el sol y sorprenderlo despierto, o llega a la luna y sigue usted despierto. Sí, bueno, yo creo que la imaginería o la imaginativa funciona de diferentes maneras, ¿no? Yo funciono estando feliz. Si estoy deprimido o tengo un pendiente, que soy muy aprensivo, no puedo, no me puedo mover, no puedo hacer nada. Pero si soy feliz, ¿y qué es ser feliz para mí? Es estar seguro que alrededor no pasa nada. ¿Y qué no pasa nada? Pues que no te inquietes, ¿no? Que no te vayan a traer una mala noticia, que no te vayan a decir, sobre todo, yo el pánico más grande que tengo es a la muerte. Y no a la mía, porque uno no se va a dar cuenta cuando se muera, sino a la de los seres queridos, ¿no? De la gente que a uno más le importe. Yo creo que eso es horrendo, ¿no? Sí, sí, sin duda que lo es. ¿Su obra es un reflejo de nuestra cultura, de lo mexicano también? Y ha cambiado mucho nuestro país. ¿También ha cambiado, se ha transformado, considera, al paso de los años, su obra? Sí, mire, es muy difícil, plásticamente hablando, decir, mi obra refleja la violencia actual, o mi obra refleja esta incomprensión que cada día más nace entre todos nosotros, los mexicanos, ¿no? O el mundo entero, como cada día desconfiamos más unos de otros, como ahora ya no se puede ir a París. Digo, es inconcebible, ¿no? No podemos ir a París. París, antes de París, digo, vamos, ¿no? Vamos a sentirnos seguros, vamos a una terraza, vamos a comer riquísimo, vamos a ver franceses, ahora que vamos. Bueno, digo, se puede ser extremista en el sentido de que no se puede ir, y ojalá no lo entendamos de esa forma, porque también no podríamos salir de casa. No, no, ni a la esquina. ¿Cuántas casas tiene? Porque Plaquepaque ha sido una de esas, ¿no? Plaquepaque ha sido parte de su sede, ahí ha trabajado. La primera casa, desde luego, fue en Sinaloa, hasta los nueve años, y la segunda casa es en Tlaquepaque, primero en Tlaquepaque, luego en Tonalá, luego otra vez en Tlaquepaque, pero realmente mi casa ha sido Tlaquepaque. ¿Y con quién comparte comida, cena? Con mis trabajadores, con colaboradores, con asistentes, esa ha sido siempre, y con mis perros, tengo dos perros maravillosos, que con ellos comparto, yo creo que gran parte de mi cariño es con ellos. Cuando tiene un artista de este tamaño, y tiene este grupo de colaboradores, ¿sí escucha el artista a los demás? ¿sí llegan las ideas de los demás? ¿o se respeta lo que viene de la mente de Gustavo? No, no, yo estoy muy al pendiente, estoy desarrollando una pintura, por ejemplo, y constantemente soy asesorado por la gente que tengo alrededor, le digo, oye, ¿cómo ves? Ese brillo, ¿no está muy exagerado? ¿o cómo ves? Necesita más sombra acá abajo, o no me exagereo, o sea, más dibujo, menos pintura. Y en fin, esa es una de las leyes, ¿no? Y también la sombra, la luz y las zonas intermedias deben de estar proporcionadas, ¿no? Entonces, es algo que continuamente estoy muy inseguro, yo soy el más inseguro del mundo, no estoy seguro que esté haciendo algo que valga la pena. ¿Pero dónde estudió? Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, soy arquitecto, pero el estudio no te da esa seguridad. No, 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 es un lito. ¿La vida en los 40 años? Los 40 años de trabajo sí da mucha seguridad, sobre todo estoy seguro que voy a comer, estoy seguro que tengo donde dormir, estoy seguro que cuento con varias personas alrededor de mí. Yo lo que más valoro también, así como lo que más odio es la muerte, valoro más la lealtad. Creo que la lealtad es indispensable para poder desarrollar cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Si no tienen un grupo de gente leal alrededor, no se puede, porque además uno es el producto de qué equipo tienes. Dime qué equipo tienes, tú vas a decir qué cantidad de éxito recibiste, también puedes recibir, pero tienes un mal equipo, olvídate, tu resultado va a ser pobrísimo. Pero tienes un gran equipo, desde luego puedes triunfar en el mundo entero. Y yo lo que tengo alrededor, gracias a Dios, es un gran equipo. 40 años y uno pudiera decir, pues ya hizo todo, ya llegó a muchos lugares, pudiera estar satisfecho. Pero ¿en qué sueña? Sueño con pintar mejor, quiero hacer unos cuadros que sobre todo me llenan de una gran satisfacción. Y lo que pasa conmigo es que cada vez que termino algo, estoy satisfecho por 10 minutos, un día, dos días, y luego ya se fue. Es como haber conquistado a un amante, ¿verdad? Y luego después de un tiempo irse desilusionando. Desilusionando. Se ve en la pasión. Poco a poco, ¿no? Y eso a poco no es humano. Claro. Somos muy humanos. Así es. Colecciones. Siempre ha ido de la mano con o tomando algunas figuras o algunas ideas. Por ejemplo, hace rato hablaba de sus perros que tienen casa. También los animales forman parte de esas colecciones. Esta última colección, sí, está dedicada a los animales. Estuvo dedicada a los rinocerontes, a los tigres. Muchos animales están en extinción. Y que realmente a mí me preocupa mucho que vayan a desaparecer. Fue un homenaje a ellos. Y fue un homenaje a la mujer. Porque en esta última colección, las que triunfan sobre el animal es la mujer. Pero la mujer, esa mujer idealizada, ¿no? Es una mujer frágil, alta, delgada, que con un hilito maneja un rinoceronte. Digo, es que así es la mujer. Con un hilito maneja un rinoceronte. ¿Sí? ¿Usted cree que si usted lo dice? Desde sí. Desde claro que sí. Claro. Bueno, y qué difícil o qué fácil o cómo ha hecho para introducir la cultura, abonar a introducir la cultura a este Jalisco y al mundo entero. Pues yo creo que a Jalisco o a mi entorno, por irnos así, a muy cerca, ¿no? Es sin querer, ¿no? Es como un buen futbolista que juega fútbol sin querer está creando una serie de niños que van a jugar bien fútbol. Por decir algo que vamos a entenderlo inmediatamente y son imágenes muy fáciles. En esto es más difícil poder contribuir a un ambiente. Es muy difícil. Contribuye uno al ambiente entre más admiración le tengan. Yo, gracias a Dios que tengo mucha gente que le gusta lo que hago, ¿no? Y hay una serie de jóvenes que están impactados, ¿no? Y que dicen, bueno, ¿cómo le hace a este cuate, no? ¿Cómo es posible que sea capaz de hacer tanto? Porque no se explican, no se explican cómo se puede empezar algo. ¿Verdad? Y dicen, bueno, ¿cómo le hizo? ¿Y cómo le hizo? Con 50 pesos, con 50 pesos. ¿Con qué materiales empezó? Bueno, yo una vez me preguntó una muchacha que en diseño de ropa, me dijo, bueno, ¿y cómo empiezo? Le digo, primero es una cínger, ¿eh? Para empezar. Para empezar hay que empezar. Y es una cínger. Y enseguida, y los colores, y ve muchas revistas de moda y no copies. Digo, ¿por qué? Es familiarizarse con lo que uno quiere hacer, pero sin que lo que hagan los demás lo influencen de tal manera que empiece uno a producir obra muerta. Entonces, ¿alguien lo inspiró? Bueno, a mí me inspira el pueblo, me inspiran los mercados, las frutas, los colores, el cielo, el calor, el frío. Y sobre todo, como le decía últimamente, mis perros. Yo veo los ojos de mi perro. Y se enamora más. ¿Para por un lugar o va a algún país y dice, aquí me gustaría tener una obra mía? ¿Dónde le gusta? Bueno, yo sé que eso es imposible, ¿no? Digo, para que vengan y uno sea capaz de ir a poner una escultura en París está dificilísimo. Pero se sueña. Pero si las hay también. No, yo soy muy realista, soy muy realista. Yo sueño con ponerle en mi pueblo, hombre. En mi pueblo. Pero más que nada, yo sueño con crear un grupo de coleccionistas, que ya lo logré. Que la obra se vende entre mexicanos, que la obra sea más conocida y que se familiarice la gente con ella, ¿no? Y eso ya se logró. O sea, gracias a Dios, digo que los 40 años no fueron de Oquis, sino que fueron 40 años. Yo digo que hasta en cierta forma bien empleados. Bien empleados porque soy un hombre, gracias a Dios, feliz y sano. Y hago ejercicio y como bien, como muy sano, sé comer, sé dormir, sé disfrutar, sé tomar vino, sé viajar y sé tener amistades y sé querer a la gente. Creo que ya es mucho. No, y es fabuloso. Es una bendición de verdad y ojalá la vida le siga bendiciendo todavía mucho más. Gracias, señora. Sobre todo para podernos complacer en nuestro sentido de la vista con tan maravillosas esculturas, obras que está realizando y con esas pinturas pendientes. Muchas gracias, Trini, me da mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias a usted por su atención, lo esperamos ya mañana jueves, Trini. Mañana ya es jueves, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.